Estamos de regreso en UJAT Noticias. Este martes se realizó el conversatorio de la comunicación social y su evolución en el ámbito universitario. SECOM, Radio y TV UJAT, aquí los pormenores. Docentes de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco exhortaron a los estudiantes de sexto semestre de comunicación a involucrarse en las producciones que se realizan en Radio y TV UJAT. Esto durante el conversatorio, la comunicación social y su evolución en el ámbito universitario SECOM Radio y TV UJAT. En el marco del 32 aniversario de la licenciatura en comunicación, donde los profesores e investigadores que han estado dentro de los medios universitarios coincidieron que el desarrollo de esta carrera ha sido positivo y con valor académico para las nuevas generaciones de comunicadores. El primer coordinador del Centro de Comunicación y Mercadotecnia y director de Relaciones Públicas, César Manuel Santos Fajardo, pidió a los estudiantes acercarse a estos medios que son para ellos. Entonces hay que participar más, por eso cuando comentaba yo, iniciar mi participación se requiere mucho la parte de ese capital humano que son los estudiantes, la creatividad, ser inventivos, innovadores, no hay que perder esa parte que es elemental en el joven, es elemental en el joven, no va a haber otra época más bonita como esa cuando uno quiere hacer cosas, como bien decía hace un momento, al hacer cosas eso hay que hacerlo, no hay que perderlo. Muchas gracias. En tanto que Luis García de la Cruz felicitó a quienes de manera profesional han colaborado en el crecimiento de Radio y TV UJAD en la etapa que dirigió el Centro de Comunicación en el cual se inauguraron estas actividades televisivas. Erasmo Marín Villegas, quien fue la director de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la UJAD, consideró que la formación académica y la planación son indispensables si se quieren obtener contenidos de calidad. Este conversatorio se realizó en el Aula Magna Doctor Efraín Pérez Cruz y asistieron el secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Gobea, la directora de la DAEA Telma Leticia Ruiz Becerra y la profesora investigadora Marbella Suárez Bravata. Los participantes recibieron constancias por su charla con los estudiantes. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.